Las chicas de Sobretación Arriba Alianza Lima Para todos los románticos Danza con amor Escúchalo, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Se la sabe? ¿Dónde te has metido? ¿Qué era nuestra cita semanal? Velas, música y champán Siete días preparándolo Siempre la misma situación Hola, odiándote, amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede dar de esa? Ay, dímelo Oye, qué rico Arriba Alianza Lima Díselo adelante Seguimos gozando y disfrutando el ritmo y el estilo de Son tentación Cántenla conmigo esta canción Oye Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Desviedad Y dime por qué No, no, no No, 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 no Su tanta falta de querer Oh, no, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Oh, yes Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no Quiero escucharte, arriba le han salido Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo hasta que amanezca Óyeme, porque llegaron las que mandan Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tú y yo hasta que amanezca Eso es, mire y a paz, díselo Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo en lo malo Lo infeliz que puedes ser Me fijaste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me arrepiiste que jamás podré olvidarte Que después se me ha llamado, dejé a pedirte besanme Yo no sé contra el amor, yo te temía y se fue Y ahora Para ser feliz, es mejor ser soltera Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Ay, yo quiero vivir mi vida sin tantas preocupaciones Esta mulata no la, esta mulata no plancha Esas son mis condiciones Para ser feliz, no quiero obligaciones Es mejor ser soltera Ay, cómo no, ay, cómo no Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Lo que quiero es vacilones Yo no quiero compromisos Ella, yo estoy bien grandecita ¿Para qué? Hasta pidiendo permiso ¡Vamos! Una joya familia Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Arriba Alianza Lima ¡A fuego! Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Y todo Alianza cantando mi coro ¿Qué dice? Que viva, que viva la ser Con las manos arriba Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Ah, yo no tengo garantía! Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Blanque azul! Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Hasta mañana, vida mía! Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Ah, yo no tengo garantía! ¡Agua! Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Así me gusta! Así me voy de fiesta y regreso al otro día Y para toda mi familia danzista Ahora vamos a hacer El pasito tentación ¡Óyalo! Dame un tumbao, mi gente Dame un tumbao Y que levante la mano Las mujeres solteras Las mujeres que se mandan solas Yo me quedo en el club Yo me equivoqué Soltera punto cojo Yo no quiero compromiso Lo que quiero es fácil Con las manos arriba ¡Ay, me quedo en el club! ¡Sí! Soltera punto cojo ¡Agua! Yo no quiero compromiso Lo que quiero es fácil ¡Arriba, león, salí! ¡Ay, me quedo en el club! ¡Eso es! Yo no quiero compromiso Lo que quiero es fácil ¡Y eso está a fuego! ¡Ay, me quedo en el club! ¡Contentación! ¡Ay! Yo no quiero compromiso Lo que quiero es fácil ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso fue Sante Nación! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Arriba al danza todo el día! ¡Dios los bendiga!